Si que Tito, que apenas andaba, hay un día sin esperarlo, yo me quedé sin mis padres. Si que Tito, que apenas yo andaba, y mi madre salió a buscar la vida. Y para no, o de comer, ella mi hermanico, ya me rompió el luto de mis padres, que así a tiempo se guardaba.